Buena a todo el mundo, mi nombre es Mogwalex y hoy os traigo el tercer episodio de Skating con Mods. Esta nueva serie que estoy jugando de Skating en PC en el cual le he instalado bastantes mods gráficos. Ya veis como se ve en carrera blanca, se ve realmente bien. Parece un juego distinto. La verdad es que sí, parece un juego completamente distinto. Espera, me voy a equipar. Espadita. Ahí estamos. Bueno, en la opción anterior avisamos al Yard de que habíamos avistado a un dragón en Helgen. Y nos han mandado hacer una misión a un calabozo, o bueno, a una mazmorra como lo queráis llamar. Y va a ser nuestra primera mazmorra de la serie. Pero antes de eso, antes de adentrarnos en nuestra primera mazmorra, vamos a hablar aquí. Con la herrera, porque queremos materiales y queremos mejorar nuestro equipamiento. ¿Qué tenemos a la venta? Vale. No me interesan ni las armas ni el atuendo. Me interesa esto que pone varios. ¿De acuerdo? ¿Carbon vegetal? Me interesa comprar mineral de hierro. Si os fijáis, con cada mineral de hierro puedo hacer un lingote de hierro. El mineral solo vale 6. Y el lingote vale 21. Es decir, que me ahorro 15 por cada mineral de hierro que compro. Bueno, entonces, los voy a comprar todos. No tengo mucho oro, la verdad. Tengo que comprar un lingote de acero para mejorar mi espada. No, no solo uno, eh. Que tampoco esto yo va a tirar cohetes ahora mismo. Y vamos. Vamos a mejorar la espada. Vamos a afilar, aquí en la piedrecita. Espada de acero. Ah, si, ya tenía un montón de lingotes de acero. Bueno, de vuelta. Aumenta uno el daño. Para hacer espada de acero buena. Lo cual está bastante bien. Más daño. Así, for free. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a acercarnos aquí un momentito a... El horno de fundición. Varios. Nada, esto es de un mod para reciclar lingotes. Esto no me interesa. Y... Vamos para abajo. Para abajo, para abajo. Lingotes de hierro. Hacemos todo lo que podemos. Y listo. Perfecto. Quiero ver cuánto peso llevo ahora mismo. Vale. Puedo llevar 99 de peso más. A ver si le puedo vender algo así que no me valga. Vale. Me hace falta el banco. ¿Has conocido a mi padre? Es el administrador de Cuenca. Sí, lo he conocido. Hablamos con el padre de esta... En la opción anterior también. Era el ayudante del yard. Vale. La vamos a ver si tenemos algo que le podemos vender. En doble... Este no lo vamos a quedar, pero vamos a venderle este martillo. Porque pesa bastante. Y tampoco me lleva mucho. La daga de hierro la vamos a tirar. No vamos a quedar con la daga de acero. Tirar no. O bueno. Vendérsela. Realmente. De atuendo. Le vendemos la armadura imperial. Tacho nada. Que no me gusta. Es feísimo. Las botas imperiales. Y los guantes de piel. Así que llevo menos peso y gano un dinerito vendiéndole cosas que no me valen para nada. Vale. Con la piel, ¿qué hacemos? Con la piel nos vamos aquí y vamos a curtirla. Con esto conseguimos cuero. El cuero nos hace falta. Cuatro de... Uno de cuero, cuatro de piel de lobo. Perfecto. Y ahora si me dejas usar el banco de trabajo. Vale. Perfecto. Vamos a mejorar nuestra armadura. Que tiene tres más de armadura. Tres más de armadura que se agradece. Vamos a mejorar nuestras botas. Perfecto. Nuestros guantes. Perfecto. Y nuestro casco. Por eso tengo dos. Voy a vender uno de ellos. Vale. Y ya después de esto, pues estamos listos para partir. Hemos mejorado bastante nuestro nivel de habilidad. Bueno, nuestro nivel de habilidad no. Nuestro nivel de equipamiento, perdón. Mira, atuendo. Tenía dos yelmos. Contener uno me vale. ¿Veis que uno tiene dos más que otro? Perfecto. No olvides echar un vistazo por la tienda. Esta es la mujer a la que vencimos a puñetazo limpio en la versión anterior. Que ahora ha decidido seguirnos. Lo cual va a ser un apoyo bastante importante. Y esta sangre de aquí... ¿A qué se debe? Bueno, vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir a Skyrim. Lo bueno es tener un acompañante es que le podemos dar cosas para que ella cargue y nosotros podemos llevar todavía más. Ese es el principal motivo de que la lleven, ¿no? Porque peleen y haga mucho daño. Ahora vamos a atajar. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Misiones. ¿Al túmulo de las cataratas lugubres? Vale. ¿Puedo matar al líder del bandido del campamento de arroyo estancado? No, vamos al túmulo de las cataratas lugubres. A eso vamos en este episodio. Está un poquito lejos y tenemos que ir a pie. Pero bueno. Podría ser peor. Es eso que se ve allá arriba. Pues tenemos que ir a pie. Es bastante gracioso. Porque no tengo dinero para un caballo. Podéis apreciar cómo se notan los mods visuales en Skyrim. Y... Mi acompañante. Yo juraría que me seguía buena. Ahora está aquí a mi izquierda. Vale. Pues seguimos corriendo. La energía tarda bastante en recuperarse. Y no sé si este es el camino correcto para subir. Vale. Ahí lo voy. Tener cuidado. ¡Eh! ¡Ostia! Con los mods de animaciones de matar animales. Venga. La piel es buena. Perfecto. Y seguimos. Ya los matamos de dos golpes. Al principio nos costaban tres o cuatro en el primer episodio. Vale. Tienes que ver cómo estoy subiendo esto. Porque no me acuerdo nunca el camino correcto para subir. Tampoco te lo dices en ningún lado. Eso es una cosa que tengo que destacarle a Skyrim. Pero lo bueno es que se puede subir por donde quieras. Me encanta de Skyrim. Y estoy subiendo pues por donde me parece. No sé... Mira. No sé dónde estoy ahora mismo. No exactamente. Pero bueno. Si tuviera un caballo ya estaría arriba. Porque... No por la velocidad. Sino porque pueden escalar... Cualquier pendiente. Hay un... Quizá una chispilla de altura de caída. Mira. Yo creo que es este camino. Sí. Es este camino. Venga. Mira. Ya hay más lobos. Que me atacarán en cuanto me acerque. Seguro. Así que. Desempuñamos. Bueno. Si no me atacas pues yo no te atago. Que va. Si tú me vas a atacar. No te vayas con línea abajo. Dame la piel. Ya te puedes ir con línea abajo. Venga. Seguimos. ¿No está Undergun la Indomita? O como se llamaba esta persona. Bueno. Espero que cuando entre al menos en el túmulo de la catarata el logubre. Que aparezca en la mía. Wow. Sonido de animales. Esto también es de los mods. El sonido de los animales. Mola bastante. Porque te mete mucho más en el juego. Vale. Ahí estamos. Estamos ya cerquita. Vale. Os voy a contar una curiosidad. El enemigo más poderoso de Skyrim no es el dragón. Son los trolls. Y este es el típico clima. Donde suelen aparecer los trolls. Y eso es lo que no me gusta. Porque no estoy preparado para enfrentarme a un troll. Pero bueno. Seguimos. Vale. Enemigos. No sé qué tipo de enemigos serán. ¿Y tú dices que eres de los nórdicos? Bandidos. Muere, 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 muere. Perfecto. Ha muerto. Dobla cero. Lo cogemos de mientras. Cerveza, filete, ganzúa, oro. Flechas. Muy importante coger las flechas que veamos. Muy importante. Y el arco largo es mejor que el que tenemos. No, no es mejor. Creo que tenemos un arco largo, de hecho. Lo que no es imprescindible lo vamos a dejar. Porque al final vamos a tener que tirar cosas. Colgaré tu cabeza en la pared como un trofeo. Vale. Muerto. El bandido. Uh, arco de caza. Este es mejor que el arco largo. Creo, eh. Vale. La verdad es hierro hecha del leñador. No quiero hacha. Venga. Pues ya está. Ahora solo nos queda entrar. Al túmulo de las cataratas lúgures. BLEAK FALSE TEMPORAL. Allí vamos. No me voy a cansar de decirlo, pero me encanta que los tiempos de carga se entran cortos en PC, en Skyrim. Aquí está. Si no, habría desaparecido, eh. Nos volvemos a dar esos sustos. Pues si hubiera estado antes le habría dado a todas las sustos del equipamiento extra que tenía. Están muertas las personas de aquí. Con la de Skiver. Con la de Skiver. ¿Qué quieres que lleve? Vale, ¿ahora qué quiero que me lleves? Llévame el arco largo. Ay no. Tengo que equipármelo. Llévame el arco largo. La masa de hierro. Y el mandoble de acero. También me puede llevar. Es que esto es lo bueno de llevar a un acompañante. Me puede dar los objetos que no quieras llevar encima. Y luego cuando vuelvas a casa se los pides y los vendes todos. Lo malo es que muera. Entonces estaríamos en un problema. Pero espero que no suceda. Vamos. Discreción aumenta. Discreción aumenta. Discreción aumenta. Vale. A eso le vamos a meter una flecha entre ceja y ceja. Vamos allá. Podría haber mejorado el arco también. Pero como ha sido tonto no lo he mejorado. ¿En la cabeza? En la cabeza. Uno menos. Como le he dado un arco también. Le he dado el arco largo antes. Pues. Ahora un Erga también puede disparar con arco. Cuando yo disparo con arco. Ella también dispara con arco. Pero no dispara primero. Que es lo bueno. Que yo. No empiezo a disparar hasta que yo no dispare. Vale. Yo lo cojo todo. Lo dejo aquí en bolas. Porque si me paso el peso. Le doy todo lo que tengo a Undergar. Es lo bueno. Llevo en un acompañante. Y luego llego ahí a casita. A la tienda. Vamos a vender todo. Porque si me paso el peso. Recuerdo. Recuerdo que no puedo correr. Skiver. Manteguilla. Vale. Ya casi voy a llenar todo. Abrir el cofre. Muy fácil. Bueno. Ponía este eso. Que es lo mismo. Cofre en inglés. A ver que tiene. Martillo de guerra de acero. Oro. Procente de curación. Procente de magia. Y el mayor. Vale. Vale. Tela de araña. Eso es malo. Eso es malo porque por aquí hay arañas. Entonces. Y no me gustan las arañas de Skyrim con los mods. Que son muy realistas. Tampoco me gustan esos soniditos. Una funeraria. A lo mejor. Mira. Como llevo mucho peso encima. Te voy a dar todo lo que llevo. Es que llevo muchas cosas. Mira. Armas. Llévame. Daga de hierro. Espérate. No. Otra vez. Con lo mismo. Vale. De hecho. Como le da un arma mejor que la que tenía. La ha cambiado. Pero bueno. Si le dio cosas mejor que las que tiene. Si le dieron una super armadura. Esta super tocha. Se la equiparía. Porque si es mejor que lo que ella tiene. Se lo equipa. Escudo de hierro. Escudo de piel. Yermo de hierro. Zapata de piel. De hecho. ¿Habéis visto que ha cambiado el casco por el yermo de hierro? Eso no es de los mods. Eso es del propio Skyrim. Aunque yo diga de los mods y tal. El juego en sí, sin mods. Es un juegazo. De los que veremos una vez en la vida. Vale. ¿Por aquí qué hay? Creo que por aquí no es. Pero cuando no es por un sitio. Siempre suele haber objetos escondidos. Pero esta vez no. No hay ningún objeto escondido por aquí. No. No voy a con el realismo de los mods. Me voy a cagar en cualquier momento. Me van a pegar un susto de la muerte. Y no voy. Escriber. Perfecto. No voy a con los soniditos. Me tiene intención total. Coge las pociones. Coge las pociones. Quiere que había algo. Coge todo. Vale. Si no te... Entra en tu inventario. Se lo das a Undercad. Que pasa esto. Vale. Vamos a dispararle con el arco. De caza. Mira. Tengo dos. Ahora le doy uno a Undercad. Uno, dos y... Tres. Uy. Este está de alto de nivel. Vamos a tener que ayudarla. Ten cuidado. Uy. Le he pegado a Undercad. Lo siento. Mira. Una antorcia. Eso es muy bueno. Las antorcias son muy buenas. Yo lo cojo todo. ¡Ay! Nuestro primer puzzle. Como mola. Vale. Recordad. Serpiente. Serpiente. Delfín. Como yo ya he jugado a Skyrim. Me cedé como van los puzzles. La primera vez que jugué esto yo me acuerdo que me pasé un buen rato sin saber qué hacer. ¿Veis que hay serpiente y delfín? La otra serpiente está ahí caída. Si lo podemos ver. Y eso os digo. La primera vez os recuerdo que me costó un montón. Este va el columna. Serpiente. Serpiente. Delfín. Si nos equivocamos sale una trampa y nos hace daño. Creo que eso nos envenena y todo. Estar palanca. Y se desbloquea la puerta. Nos agachamos por si acaso siempre. Para no hacer ruido. Vale. Leer ladrón. Mejora nuestro robo. Venga, nos lo llevamos. ¿Para qué valen las gemas estas de almas? Que nunca lo he explicado. Porque es la primera vez que nos encontramos en la serie. Las gemas de alba. De alba no. De alma. Valen para reforzar los encantamientos o encantar almas. Veis que esta arma está encantada. Y que tiene una barrita bajo. Según la va yo usando se va desgastando. Pues luego con las gemas de almas pues podemos rellenar la barrita. O para encantar un arma. En un principio necesitamos una gema de almas. Y tal. Gema de almas es significante. Hay distintos tipos. Hay algunas que están vacías. Y otras que están llenas. Las que están vacías las puedes llenar con una arma especial. De la que no tenemos actualmente. Voy a acabar desestimando el sonidito porque me tienen... Hostia. No me he dado cuenta. Me acabo de asustar de verdad. Con esto... Mierda. Rata. Underga, ¿dónde estás? Vale. No hay nadie más. Quitamos la cola. Quitamos la cola. Vuelta del arma. Pergamino, bola de fuego. Vale. Los pergaminos valen para hacer magia una vez. Sin saber el esquizo. Eso también está muy bien. No veo con el realismo de los mods. Y eso es que aquí no se nos da tanto. Hay un tío ahí. Mucha tela de araña es igual a la que hay arañas gigantes. Vale. A partir de aquí ya va a haber arañas gigantes. Entonces vamos a ir preparados. Me has asustado, ¿eh? Otra vez. Vale. Ay, yo me acuerdo de esta zona. Ay, 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 ay. Esto hay que romperlo para poder formar. Daño congelador. Ay, 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 ay. Me defiendo con el escudo. Mientras, undergar la va matando. Me mata, me mata. Pues listo, muerta. Me ha quitado bastante vida, ¿eh? Le quito el veneno. Y hay aquí un tío no cerrado. No os fíais nunca de la gente en Skyrim, que es muy mentiroso. Bájame, bájame. Buscar huevo de araña, uff. ¡Sácame de aquí! Lo conseguiste. Lo has matado. Ahora desátame antes de que aparezca otra cosa. ¿Dónde está la agarradora? Sí, la agarra. Sé cómo funciona. La agarra, las marcas, la puerta del salón de las historias. Sé cómo encaja todo. Yo también lo sé. No necesito que me lo explique. Ya me he pasado este fondo más morra. Vas a caer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí. Primero dame la agarra. Tengo pinta de poder moverme. Antes tendrás que desatarme. Pues vas a morir. ¿Que no querías compartir el tesoro? Pues te mato. Arbel, rápido. Garra dorada. Muy importante. Diario de Arbel. Y le quitamos todo. Perfecto. Muy bien. Cogemos todo como siempre. Una funeraria vacía. Herramientas me voy a llamar. Muy bien. Hay que llevarse todo. Muy importante. Porque el dinero no lo regalan. En Skyrim, precisamente. Al principio cuesta un montón ganar. Mira, lleva demasiadas cosas. Undergar. Sigo aquí. Sí, sé que sigues ahí. Así que... Vamos a intercambiar cosas. Mira. Armas. Llévame. Un arco. Una daga de hierro. Una espada de hierro. Una espada de hierro. Martillo de hierro. Y... ¿No te puedo dar más cosas? Sí, no. El objeto es demasiado pesado para llevarlo. Ah, que no le puedo dar más cosas. Yo creía que sí. Que puede llevarlo todo. Lo que yo le diera. Ah, amigo. Pues yo creía que sí. Yo creía que sí. De todas formas, todavía... Todavía... Ella va llena. Yo todavía puedo llevar unas cuantas cosas. Ahora tengo que seleccionar qué cojo. Dejaré las cosas baratas y me llevaré las cosas caras. Ah, y esta zona ya... Preparaos. Nos esperan, bro. ¿Veis que hay cadáveres en la estantería? Por así decirlo. Pues se levantan... Y pelean. Algunos de ellos. Yo aviso. Mira, a ver. Un draug. ¿Cuál se levanta y pelea? Mira, ese, por ejemplo. Se levanta y pelea. Madre de esta. Muchos ruidos. Se han levantado esto. Daño por dos. Muerte. ¿Por qué no te agachas, eh? Udurka. Veo que eso no es lo tuyo. Dios. ¿Cómo ha salido volando? Se ha comido la trampa del juego. Dios mío. Qué pringao. Vamos a buscar los draug. Estos suelen tener oros y armas raras. Estas armas raras, estas suyas no valen mucho ni son muy buenas. La verdad. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un poquito de ruido. Vale, no queda ninguno. Podemos seguir registrando los cadáveres. Uh, mira. Una armadura mejor que la que tengo. Mola. Armaduras de hierro bandeado. Me da 30 de armaduras frente a los 28 de este. Pesa más. Es decir, me voy a mover bastante más lento. Pero una barbaridad de más lento. Pero me da 2 de armaduras. Bueno, no me la voy a quipar todavía hasta que no la mejore. Porque es que se nos da un montón. Mira. Esto es un montón que lleva un equipamiento muy pesado. De hecho tú tienes esta armadura de hierro. La que llevas tú. Hostia, mira. Fijaros. Mandoble de nórdico antiguo. Vale. No hay que pisar esa piedra. Y tú lo vas a pisar porque te conozco. Así que yo voy a pasar antes de que tú la pises. Uy. Que raro que no la haya pisado. Vale. Este de enfrente se levanta. Hay que estar muy atento. Y los que tú veas más detallados. Se levantan. Por ejemplo este se levanta. Si tú veas que están hechos más en detalle. Se levanta. Los de los inquietos son los fuertes. Este es más fuerte. Que cualquiera de los de la sala anterior. Hay que tener cuidado. Que también hace magia. Uh. Nuevo nivel. Un momento. Salud. Vamos a subir una de aguante. Si. Venga. ¿Qué podemos subir? ¿Qué podemos subir? ¿Qué podemos subir? ¿Podemos subir espada? Es que eso es lo que mola de momento. Vale. Pues esto es lo de combate. Hasta que es que... Con arma de una mano cuesta un 25% menos de aguante. Joder. Este está bien. Este está bien la verdad. A ver. Arquería también me molaría mejorarlo. Y bloquear también. Vamos a subir bloquear. Le ha hecho magia. Undergar. Pero no la ha matado. Vale. Vale, vale. Mira. Allá hay otro. ¿Qué? Venga. Arco de caza. Perfecto. Vamos a pegarle un flechazo. Un buen flechazo además. Uno, dos y... Tres. Vale. Uy. Pues menos mal que he traído ayuda. Que me estaba facilitando mucho el trabajo. Ahora que como he subido a bloquear, cada vez que he bloqueo un ataque... Pues provoco que el enemigo retroceda al atacar. Bueno, cada vez que el aumento de la super aguante puede llevar 5 más de peso. Esa es una de las cosas que no había dicho. Cada vez que he bloqueo un ataque, pues provoco que el enemigo retroceda al atacar. Por lo tanto me da un tiempo para hacerle un ataque especial. Lo que le he hecho al de antes, vamos. Mira. Arco nórdico antiguo. Vamos a coger. Flecha nórdica. Esta es como las flechas que nosotros tenemos. Exactamente igual. Vale. Esa trampa... Aunque te dé, no te quita mucha vida. Así que... Que te has quedado medio muerta con esta trampa. Pasa, anda. Sigamos adelante. Vamos. No veo a que pringa eres. Que esta trampa casi te mata. Venga, vamos allá. Eh... ¿Cuál era el mapa? Mapa. Venga. Lugar actual. Vale, hemos recorrido todo esto. Se dice pronto, eh. Tenemos que llegar hasta allí. No queda mucho. Muere. Buena esa. Venga. Mira, ese es otro que se levanta. Mira, el Arco nórdico antiguo es un poquito mejor que el que yo tengo. Quita uno más. Y muerto. Vale. Es que ahí, la verdad es que no lo considero yo un juego demasiado complicado. Sí, largo. Pero complicado no. En el suelo lo que hay es una mancha de aceite. Si yo disparara esta lámpara, se caería y quemaría a todos los enemigos que hubieran por aquí. Me están bloqueando mis ataques. Hostia, se lo ha cargado. A los dos y en un pit-pass. Vale, no tienen más oro. Siempre hay que mirar a ver si tienen oro. Porque, como digo, el oro... Es muy importante en Skyrim. Muy, muy importante, además. Vale, vale. Seguimos. Vale, se abren. Se han abierto las tumbas y ha salido un drago. Muere. Venga. Cinco de oro. Perfecto. Vamos a abrir el cofre. Lista, rematarme, este es el que avante y poción. Llevo demasiadas cosas como para correr. Pues voy a tirar... Algo que no me valga. Algo que pese bastante y no me valga. Esto, por ejemplo. Por el momento no me vale, así que lo tiro. Ay, no me valga. A ver... Hay que coger por aquí. Porque los otros comienzan cerrados. Venga. Nos agachamos siempre, por si acaso. Mira el mapa. Tenemos que ir hasta aquí, tío. Tenemos que rodear todo. Uff. Vale. Pero aquí seguro que hay algún enemigo. Así que hay que tener cuidado. Un cadáver. Bien. Está bien. Retas brillantes. Muy bien. Vale, hay un cofre. ¿Habrá algún enemigo ahí? ¿Construinando el cofre? ¡Nope! ¡Masetas brillantes! Perfecto. Vamos a abrir el cofre de oro, pergamino, poción, lava de hierro, nada. Vale, una caída. Mira si vemos ahí hay un draur. Podemos matarlo desde aquí. Eh, ¿se ha escuchado? Viene para acá. No se ha escuchado. No se como no se ha escuchado. Yo iba agachado. Ha tenido que subir la mujer esta, que no para hacer ruido. Si, tu no paras de hacer ruido, que no se que, que tienes un nombre muy raro. Perfecto. Estamos a punto de subir otro nivel, eh. Eso mola, porque subir nivel es igual hacer bastante más poderoso. Sobre todo al principio, que subí un nivel más. Venga. Vamos a coger tetas brillantes. Vale. Hay que seguir por ahí. Pero por abajo cabrá. Por abajo tiene que haber algo. La verdad es que no me acuerdo. Mira un cofre. No estaba equivocado. Y un esqueleto. El cofre es muy fácil de abrir. No tengo que hacer nada. Solo tengo que girar. 17 de oro. Bueno. Sube mi nivel de cerraduras. Está bien. Pues seguimos. Pues seguimos. Vale. Lo que daba este camino. Lo que daba este camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién habrá aquí? Hostia. Un draur bastante grande. Vale. Draur inquieto. Estos son los poderosos. No podemos andar con chiquitas. Siempre me confundo entre el botón de levantarme y el botón de poner primera persona. No. 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 Muertos. Perfecto. Flor inquieto. Ahora por favor de hueso. Ofreche de hierro. Parece que no hay nadie más por aquí. Marece. Perfecto. Y esto es solo la mitad de la mazmorra, eh. Perfecto. Eh, pues se ha cumplido el tiempo de episodio ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Lo veremos en el cuarto episodio de Skyrim Con mods La verdad es que se nota un montón que están instalados los mods Se ve genial Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre un placer Un saludo, nos vemos, hasta la próxima Adiós